¿Qué significa la ciudad solidaria? De personas refugiadas que vienen de otros países en busca de protección y de una mejor vida. Y en ese sentido el ACNUR comenzó a impulsar el concepto de ciudades solidarias como respuesta desde lo local a las necesidades de estas personas que venían en necesidad de protección internacional. El acoger a los migrantes y a los refugiados de una manera distinta, no económica, sino que en una mirada integral como personas, más que nada. Hemos venido trabajando en un programa con Casa de Derechos. Se ha manejado con un convenio directamente con ACNUR. Ha sido más que todo eso, como integrarlos también a la sociedad, capacitarlos, ayudarlos a integrarse un poco, a sentirse más parte de la población, e inclusive hacer conciencia también en el mismo ciudadano para que se dé esa armonía. Es así que las ciudades van a conseguir ayudar y hacer con que todos crean juntos, no tendo un migrante y refugiado como un concorrente, no tendo como un peso para las políticas sociales, pero también tenemos como fuerza de trabajo para el desarrollo de cada una de las ciudades. Entonces, eso es lo que hacemos, más que nada, acompañar los procesos de la gente que llega a nuestra comunidad. Un trabajo transversal realizado con todas las secretarias del municipio, de salud, de asistencia social, de trabajo, cultura, esportes y lazer, en fin, todas las áreas en las que la prefeitura actúa. Es lo que queremos y procuramos establecer dentro de nuestro municipio. Acoger y él tiene toda la red de atendimiento del municipio. La primera pregunta es, ¿por qué se viene a Brasil? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó su país? Y más ahora, la nueva política era, ¿qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que el gobierno de San Pablo, el gobierno del Brasil, haga para ustedes? La ayuda psicológica, que fue muy importante para mí, me ayudó porque ahora yo siento que me siento más fuerte, ya no me siento como antes, me siento libre, siento que soy útil y que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Que, bueno, se han mejorado muchas cosas. El tema de la documentación, ellos daban una cédula provisoria y eso ahora ya se cambió, ya eso no existe. Entonces creo que han ido mejorando muchas cosas, la información, capacitaciones. Bueno, ahora está la oficina aquí en la comuna de inmigrantes, antes no existía. Me ha ido bien, a mis papás les ha ido bien. Entonces he tenido mucha oportunidad aquí. Y qué más que estoy ejerciendo mi profesión y tengo un hijo, tengo trabajo, no me falta. Los principales problemas y grandes desafíos están en generación de ingresos, en empleo. Nosotros como organismo internacional apoyamos esas iniciativas, pero queremos también que se sumen otros actores que juegan también un papel relevante en este proceso. Actores como la academia, por ejemplo, la universidad, actores como el sector privado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base. Sin duda que juegan un rol muy importante en este proceso como ciudades solidarias, ya que la municipalidad no puede hacer el trabajo solo.